¡Acelerón! Te quiero ver a ver cómo te grabarás por mañana ¿Por qué? ¿Has seguido? ¿Eh? ¡Yes! ¡Yes! Pero ahorita por lo pronto me voy a chingar 4 tamales 4 tamales tipo rancho Tipo rancho, ¿no ves? 2 tarjetas de opción Hoy ¡Conseguimos un 300! ¿Nunca has amanecido visitando a Vichy? A ver carnal ¿Y yo? Yo sí Pues tú todos los días amaneces Vichy Sí, pero por las morras que amanecí a Vichy allá en el rancho ¡Ay viejón! Varias veces amanecí Vichy con su chingada madre Dándole vuelta a la botella ¿Vas a hacer la botella de prenda así? Yo solo con puras morras, la neta Y que quítate la camiseta, que quítate un calcetín Y hasta que amanecíamos Vichy si fue la chingada ¿Neta? Sí ¿Qué? ¿Qué?